Cada vez vos no te acuerdes, pero yo nunca me voy a olvidar Creo que fue viernes cuando me volví a enamorar Y ahora yo te caeme, te caeme, te caeme Te caeme, te caeme, te caeme Yo te caeme, te caeme, te caeme 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 Yo te caeme, te caeme, te caeme Te caeme, te caeme, te caeme Te caeme, te caeme, te caeme Te caeme, te caeme, te caeme